Vamos madrista, un saludo grande amigos, acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, déjame un comentario y activa las notificaciones Hasta pronto madrista, a la Madrid Vamos madrista, buenos días amigos, sábado 11 de septiembre 2021 Un día antes, un día antes del gran evento El estreno del Santiago Bernabéu Vamos, vamos, vamos Estamos frente a la nueva Torre C Donde siguen limpiando, van a dejar todo bonito Nos vamos por la caída, va el Salgado por el fondo norte Aquí, mucha movida, es sábado, pero vamos, mucha movida Se sigue limpiando Y recogiendo materiales alrededor del estadio Vamos, no queda nada Se han limpiado bastante bien Pero que no queda nada Mira, 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 mira aquí Ahí, ahí, ahí ¿Por dónde vamos a pasar? Por dónde se van a entrar Vamos, vamos, vamos Así está en el fondo norte Estamos ya En la frente de la Torre D En la calle Padre Damián Mira, mira, mira Puerta 53 Y la puerta 55 Vamos Eso es, vamos Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Me encanta, me encanta Ahí, dándole caña, dándole caña Sois grandes Sois grandes, sois grandes Qué bonito Espectacular Un cambio espectacular solo en una semana Vamos No, que no debe ni Créelo, ni Vamos Yo he venido todos los días Y para mí es algo que no, no, no puedo exprimirlo No sé, no encuentro la palabra Vamos Vamos, campeones De aquí tenemos una vista espectacular De la Plaza Sagrados Corazones Mira, 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 mira Real Madrid Puerta 44 ¿Estáis preparados? Vamos Que da nada Vamos para adelante Estamos por la calle Concha Espina Por el fondo sur Aquí también se sigue preparando Aquí también se sigue preparando Los paseos por donde vamos a entrar Ya tenemos un cartelito con la puerta 44 Con nuestro escudo Con el escudo más bonito Y más histórico del mundo El escudo de Real Madrid El escudo de los reyes de Europa Vamos Vamos Que da nada Que da nada Que da nada Un cambio espectacular En una semana Vamos Que no me venga Que crece Que no Que no Que no Que no Del día al día Del día al día Más cambio Más cambio Estamos ya frente a la nueva Torebe Que tiene su cartelito con nombre todo Que está esperando Que está esperando A los aficionados de Real Madrid Espectacular Espectacular Brutal Vamos No tengo palabras Vamos A por la entrada Y va adentro Vamos campeón Estamos dentro del estadio Un día muy tranquilo Un día muy tranquilita Se sigue preparando Están liados con los banquillos Mucha emoción Mucha tensión Tengo yo Para el día de mañana Cuando Estaré aquí En este campo Todos los días Tengo la misma emoción Pero mañana más Aunque van a ser un poco raro Como no nos deja con material Me voy a encontrar un poco raro Sin mi bandera ¿Qué tal? No sabía que estabas aquí Aquí estoy Te estaba mirando Mira Aquí está el señor Espérate Que no te encuentro Estás muy cerca Muy cerca A ver A ver Ahora Mira El señor Caireta Con sus aviones Hay mucha gente Por aquí Estaba el hombre Y aparte Para el Gran Estén Mucha gente Aquí dice Javier Caireta Yo también No van a echar Mucha emoción Y mucha tensión Yo mañana voy a tripar Pero sin mi bandera Me encuentro un poco raro Como no me gusta comer pipas No sé qué voy a hacer Se sigue limpiando Se sigue limpiando Preparando los banquillos Oh Está dando ahí A ver A ver Hace acá un poco Anda Está ahí Con plador Ya la presentado Le falta una mano De emplaste Y pegarle ahí Un cartelito Y colocar los asientos Se sigue limpiando La grada Las gradas Por todas partes Por lateral este Por el fondo sur Hay gente Que está limpiando Le has matado A los de chiringuito Madre mía Como Se me ha matado Con la cosa Esa Los de chiringuito Son de De película Yo estoy por hacer Una recreación En 3D Si Se me ha matado Si 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 Tiene que hacerlo Como se Los de chiringuito Son Vamos De espectáculo Ayer decía Que por ahí Por la grada Batible Se esconde Madre mía De mi vida Poca vista Tiene Sobre todo Hombre Imposible No Pero vamos Es de película Pero si sales ahí Te miras Millones De gente Y Le das Una información De niños Vamos Ni mi nieta Se lo cree Me van a decir Abuelo Como entra El campo Ese tan grande Ahí En un agujero Tan chiquitito Hombre Los de chiringuito Que controle Un poco más Las informaciones Hay mucha gente Hoy Está avisando Mucha gente Vamos Es sábado Mucha gente Está libre Viene a visitar Y claro Los sitúbes También Muchas gracias A todos Por visitar Mi canal Si les gusta Mis vídeos Si escribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa Las notificaciones Que vamos a seguir Y vamos a tener Cosas Buenas Obra Y más cosas Entrevistas Así Se nota Se nota Se nota Queda poco Se nota Mucha tensión Mucha emoción Dejarme algún comentario Como le apareció El cambio espectacular De esta semana Del día a día Alguno Estará por ahí Que no tenía Tenía confianza Que vamos a llegar A la fecha Opiniones 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 Y preguntas Vas a recibir Tu respuesta No La verdad Que soy muy Tenso Yo no sé Ni hablar Hoy No sabíamos Mirar El techo Como está Mañana O esta noche Marcarán Las líneas Y Acercarán Las policías Las porterías Le pondrán Las redes Todavía Queda Colocar Los paneles De la publicidad Arrededor Del campo En la parte Del lateral Este Marcar El terreno Eso Ya Está Queda poco Nada De marcar Está Apuntado Solo Que da Marcarlo Está Sacado Ahí Ahí Se ve A ver Se ve No 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 se ve Mucha gente Mucha gente Pero mucha gente Hoy Una vista macrogránica Así Es sábado Mucha gente Tiene Irme Hay gente De fuera De Madrid He hablado Con alguien De Huelva Que me siguen Me siguen El canal Muchas gracias Y muchas gracias a todos Que están visitando mi canal Y os gusta mi trabajo Sois grandes Porque con vuestro apoyo Podemos Puedo Subir El nivel Del canal Más seguidores Más calidades Más cosas Tengo Más seguidores Claro Me animo más Porque es un trabajo Lo que hacemos Una vista De ahí Del fondo norte De la cubierta Vamos a darle así Una vuelta Por la cubierta Hasta el fondo sur Es espectacular Espectacular Muchas gracias Campeones Ahí vos dejo Hasta mañana A la Madrid Y que mañana Tenemos que ganar Si o si Si o si Vamos ¡Para! ¡Para! ¡Salmare! ¡Para Madrid!